Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Comenzamos tu lectura. Antes deciros que esto es algo general, es una lectura general. No estamos haciendo una lectura individual y personal. Por lo tanto, no puede resonarle a todo el mundo. Cada persona estáis viviendo una problemática y una situación de vida completamente diferente. Vamos a comenzar con el tema Economía-Trabajo. Después vemos tema Sentimental. Vienen cambios bastante rápidos. Pronto vas a tener una situación laboral totalmente diferente. Muchos va a ser un trabajo que a lo mejor no es el trabajo de vuestra vida. Es un trabajo duro, es un trabajo complicado. Es un trabajo de muchas horas. Pero al fin de cuentas es un trabajo. Por lo tanto, empieza a haber una entrada de dinero, un ingreso recurrente. No quieras estar siempre controlando todas las situaciones. Porque te va a ser muy difícil el caminar el día a día. Muchos estáis queriendo construir algo duradero en el tiempo, algo seguro. Eso que os lleva a pensar en un emprendimiento. Eso que os lleva a pensar en un emprendimiento, en un negocio. Y de hecho estáis en esa idea de tirar para adelante. Hay que tirar para adelante, aunque los obstáculos lleguen, porque siempre llegan, pero los obstáculos se salvan y se sigue para adelante. Porque si tú eres constante, que no dejes a medias la labor que vas a iniciar, vas a tener algo para el futuro. Algo sólido en el tiempo duradero. Que te va a permitir tener la vida que no has podido tener hasta ahora. Viene el éxito, el éxito, el éxito en eso que vas a emprender. En eso nuevo que vas a darle forma, a poner en marcha. Te va a proporcionar además estabilidad, no solamente estabilidad económica, sino también estabilidad emocional. Porque de alguna forma, cuando hay ingresos recurrentes y grandes ingresos, eso nos da muchísima seguridad, muchísima tranquilidad. El que tengamos todas nuestras necesidades cubiertas y con sobrante. Ahora bien, vas a tener que hacer un desembolso de dinero. Bastante. Puede que te quedes sin ahorros. Y tengas que pasar momentos de estrechez, de controlar todo, de controlar el gasto, de tener mucho cuidado con eso. Pero esto es así. Lo que vas a construir va a ser algo exitoso y duradero, como te he dicho. Para los que estáis detrás de hacer un nuevo proyecto. Sigue adelante, sigue con tu lucha, porque te queda una temporada de luchar mucho para levantar esta construcción. Lo que estás construyendo, esto es como una casa. Tienes que seguir, vas a empezar a poner los pilares, los cimientos, pero persiste, persiste hasta que logres tu objetivo, porque va a ser un éxito para ti, para tu vida y para todos los que están a tu alrededor. Yo siempre digo, yo con dinero soy la solución, yo sin dinero soy el problema. Así que se va a haber beneficiado todo tu entorno. Así que adelante. Bueno, vamos a ver ahora tema sentimental para las personas que estáis en una relación de pareja. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Los que estáis en una relación de pareja, estáis rodeados por muchas personas en esta relación. Cuidado con esto, porque hay terceras personas en esta relación. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a aclarar un poquito. A ver, hay amor en esta relación de pareja, hay sentimientos, hay conexión, pero hay terceras personas por aquí danzando. Vamos a ver estas terceras personas, qué es lo que pasa con esto. Alguien está actuando de mala fe. Bastante mala fe, desde la sombra, desde la oscuridad, está como moviendo los hilos. ¿Qué quiero decir con esto? Que es alguien de familia, alguien del entorno de familia. Puede ser una madre, puede ser una suegra, es mujer, es mujer. Pero alguien actúa con maldad. Puede que a esta persona no le parezca bien esta relación, no le guste la relación y va a fastidiar y mucho. Va a fastidiar y mucho. Por lo tanto, no es buen momento en la relación, pero por este tema. La relación se va a mantener fuerte, la relación se va a mantener, pero tienes que convivir con esto. Tienes que estar conviviendo, digamos, con esta situación que no es nada aconsejable ni nada agradable en una pareja, en una relación sentimental. Siempre que hay terceras personas, da igual que sea una infidelidad, da igual que sea familia. Siempre que hay terceras personas entrometiéndose en la relación, deteriora mucho la relación. Así que hay que cuidar bastante esto y cuidar mucho la relación para, digamos, que se mantenga contra viento y marea. Bueno, vamos a ver ahora tema sentimental para los que no tenéis pareja. Me da igual que seáis solteros, que seáis divorciados, viuda. Da igual, no hay relación de pareja. Personas que en estos momentos no tienen una relación sentimental. Tu vida cambia de rumbo. Cambias el rumbo de tu vida. Un nuevo destino está llegando a tu vida. Vas a verte muy próspera, muy próspero, con abundancia. A ver. Va a llegar alguien a tu vida que te va a ilusionar muchísimo, pero esta persona no es libre. Esta persona está comprometida. Tiene familia, tiene hijos, tiene familia. Por lo tanto, vas a empezar una relación con obstáculos. Complicada, compleja. Bastante compleja. Que se van a dar cambios. Sí, se van a dar cambios en la situación, pero tiene que pasar mucho tiempo. Y en ese transcurso de los cambios, tú vas a estar mal. Vas a estar mal porque además esta persona no te puede dedicar el tiempo que te debería dedicar, porque se tiene que dividir, se tiene que dividir entre dedicarte tiempo a ti y dedicar tiempo todavía a su familia. Porque tiene familia. Estamos hablando que esta persona que llega a tu vida tiene familia, tiene hijos. Y tiene que solucionar su situación sentimental. Por lo tanto, no te va a ser fácil. No te va a ser fácil. Aunque tú actúes con inteligencia. Aunque tú actúes de la forma que sea. Va a ser una racha de relación complicada. ¿Vale? Que cambia con el tiempo. Pero tiene que pasar mucho tiempo. Esta situación, esta persona no la puede arreglar de la noche a la mañana o tan rápido como a ti te gustaría o como tú quisieras. Ni muchísimo menos. Esta presencia de esta relación va a durar mucho tiempo. Mucho tiempo. Tú verás si aceptas, si te conviene, si no te conviene. Cada uno tenemos libre albedrío para escoger lo que queremos en nuestra vida. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. No te olvides suscribirte al canal porque con eso me ayudas a seguir creando más contenido. Que Dios bendiga vuestro bien y te dejo toda mi paz.